Nos encontramos en esta linda tarde aquí con un gran despliegue, mucha gente, música. No han escatimado en detalles, por lo menos. Quiero que, bueno, ustedes que están a cargo de diferentes direcciones municipales nos digan, bueno, ¿a qué se debe todo esto? Bueno, hola Eli, ¿cómo estás? Hemos arrancado hoy con este nuevo programa de festivales en los barrios. Hoy estamos aquí en el barrio Trocha, en la plaza, en el Parque Sebastián Dry. Y vamos a recorrer también Polígono, Retiro, Balaco, Triángulo, en fin. Vamos a tratar de llegar a todos los sectores de salto con esta propuesta de juegos para infancias, del escenario con artistas y de la familia disfrutando del espacio público. Exacto. Te vimos jugando ahí un poco con los chicos también. Sí, sí, me viste jugando. Estamos con algunas actividades para los niños. Los niños están del taller de arraigo, de los tres barrios que estamos trabajando. Y particularmente hoy se armó una kermés. O sea, los niños estuvieron trabajando en los tres talleres, arte, medioambiente y medios audiovisuales, haciendo las propuestas que ellos querían, con los juegos que ellos querían compartir con la comunidad. Así que, bueno, está el sapo, uno para pescar, otro para invocar unos aros. Así que todo eso lo hicieron con material reciclado. Así que está muy bueno porque aprovecharon con los tres talleres para armar esta propuesta para toda la familia. Vimos Camino, te vemos recorriendo un poquito, saludando, vemos hasta, digo, niños, gente grande, familias. Y un día espectacular. Un día hermoso. Nos vimos muchas veces hoy. Sí, un montón. Es una manera de que el Estado Municipal esté de otra forma, ¿no? Todas las semanas, todos los días, en diferentes barrios hay un grupo de laburantes, un grupo de funcionarios que está haciendo otras cosas que tienen que ver con jugar, tienen que ver con aprender desde otro lugar. Por ahí no lo que se aprende en la escuela, sino con algo más lúdico y también con pasar un buen rato. Así que hoy culmina acá la primer parte de un taller y bueno, lo vamos a replicar en diferentes barrios. Así que estamos contentos, un lindo día. Las familias, que es lo más importante, están acá acompañando en el barrio Trocha, así que feliz. Bueno, un día con todo. A la mañana estuvimos allá en el Polo, que también hasta, un poco vimos hasta emocionada mucha gente. Fue emocionante. El discurso del cura con toda la familia Conti fue emocionante y es el lugar que tanto costó, porque no lo digo en términos de dinero, sino tanto esfuerzo y todavía le falta una partecita. Y la alegría de los chicos de Humboldt, las chicas de Humboldt, los adultos mayores, Newcom, un montón de deportes que tenían que estar ahí adentro y hoy ya se pueden desarrollar sus disciplinas con total normalidad. Así que que se apropien de ese espacio es una alegría enorme también. Sí, es un día de felicidad. Camilo, por último, sabemos con respecto a este tema del polo que existe la posibilidad de que articulen con las escuelas, ¿verdad? Sí, va a ser sede del CEF eso. Es para usarse, es para el pueblo de Salto. Así que sí, van a convivir un montón de actividades. Y no sé si pasaron en la semana, si fueron, pero en la parte de atrás, en las canchas, en tanto Beach Volley como las dos canchas de fútbol, hubo actividades de los Juegos Bonaerenses. Hay una vida, está teniendo, que es hermosa. Adentro hay patín. Está muy bien, está muy lindo y estamos muy contentos de que la gente lo use. Excelente. Bueno, felicitaciones, chicos. Lo vemos a Nico y no podemos pasar y no solo hablar un poquito a él, ¿no es cierto? Sí, ya había hablado todo, pero bueno, Nico. No quiero ser redundante. Bueno, pero igual, no, digo, esto es importante también, que se dé y que se dé así, al aire libre, afuera. Sí, totalmente, genera un sentido de pertenencia. Digo, acá la gente del barrio está habitando acá la plaza, las familias, los pibes conviviendo. Y bueno, hay un poco lo que decía Cami, digo, es un taller también que podemos enfocarlo más en lo que es la educación no formal y están aprendiendo, conviviendo, aprendiendo arte, audiovisual, ambiente. Y la verdad que, bueno, lo pueden ver que los pibes están muy felices. Así que, bueno, y bueno, es el primero de varios. Bien, bueno, eso me gusta. Eso dijo, es el primero de varios, dice, o sea que les queda mucho trabajo por hacer. Nos queda vernos seguido. Nada, acá acompañando, vamos a estar nosotros, de género, con mucha más presencia por ahí en el Festival de Balaco, que es junio, un mes que nosotros laburamos mucho porque es ni una menos. Pero también retomando a los compañeros, es un sentido de pertenencia. Hay áreas como Belén en Desarrollo que están bien marcadas en la acción barrial y todos nosotros, bueno, todos, pero estamos todos intentando bajar con propuestas que sean lúdicas y que garanticen otros derechos como el juego, el aire libre, y que la gente se pueda quedar en su barrio y disfrutarlo, cuidar sus plazas, cuidar sus lugares también. Así que es súper importante. Bueno, me encanta. Nico. No, y tratando también de respetar y acompañar la densincrasia de cada barrio, que es un poco, digo, por eso es que decía que es un poco el primero, porque hay otros festivales pensados en otros barrios, que si bien van a tener una estructura parecida, no en todos va a ser igual, porque bueno, cada barrio es... Acá Belén puede... Es un poco, ¿no? Lo que decíamos hoy con Cami y con César, la impronta de poder hacer estos festivales y con lo que cada barrio quiere, ¿no? Lo que estamos replicando hoy acá es un poco nuestro acompañamiento, por supuesto, porque somos parte de esta gestión y es lo que queremos, pero con la decisión de cada uno de ellos, ¿no? De los que forman parte de los talleres, de los niños que asisten a los talleres y de su familia, que hoy vino a acompañar el trabajo que todas las semanas hacemos con cada uno de sus hijos, así que me parece que esto es como lo más importante, ¿no? Poder devolver parte de lo que venimos a diario haciendo. Perfecto, bueno, me encanta. César, muchísimas gracias, chicos. Felicitaciones. Bueno, y estén atentos a los medios de comunicación, a las redes sociales y a la información, porque viene una serie de actividades que además de los festivales en los barrios, se viene el 21 de mayo la fiesta de Inés Indar, el 25 de mayo una gran fiesta también en la plaza, se viene la feria del libro, se viene un montonazo de propuestas, como dice la consigna de los flyers, de los carteles, que el frío no nos detenga, nos estamos encontrando, nos seguimos encontrando, así que la idea es garantizar el acceso a la cultura, al arte, al entretenimiento para toda la gente de Salto. Sí, y es para toda la comunidad. Está en este barrio, puede venir cualquiera de Salto, ¿no? No es exclusivo, es casi una obviedad, pero está bueno decirlo. Así no, gracias.